Saludos amigos, Dios les bendiga en esta hermosa tarde que la paz de Jesús mora en sus corazones. Bendiciones para todos ustedes, donde quiera que estén. Gracias por estar aquí en Panadería, paso a paso. Muchas gracias amiguitos. Gracias por darle like a mis videos, por compartirlos. Muchas gracias. Bueno amiguitos, hoy les traigo un cheesecake delicioso. Este cheesecake lo vamos a hacer, vamos a hacer lo que es la galletita. Vamos a hacer la masita de abajo, a petición de unos amiguitos, porque como les he hecho otros cheesecake, pero ya ven que siempre se los hago en los platitos que ya vienen preparados. Hoy vamos a preparar nosotros nuestra galleta, con galletas María. Vamos a prepararlos y vamos a hacer el pancito de abajo. Y aparte de eso vamos a ponerle mucho queso, mucho queso para que salga bien, así como bien macicito, bien rico. Ok, bueno, muchas gracias amiguitos. Vamos entonces a la receta y al procedimiento. Vamos. Ok amiguitos, aquí tenemos nuestros ingredientes. Tenemos tres huevos, tenemos 55 gramos de mantequilla, o ya sea dos onzas, y tenemos aquí lo que son cuatro barritas de queso Philadelphia, que hace dos libras, o ya sea 900 gramos. Ok, bueno, y tenemos aquí para hacer nuestra galletita, que la vamos a licuar acá, ahí vamos a ir licuando. Entonces, este, para que la vayamos, vayamos haciendo a ver si nos funciona acá, yo nunca lo he hecho, hasta ahora lo voy a hacer. Yo siempre lo hago ya mismo el cajete, o con un palote. Perfecto, excelente, ¿se dan cuenta? Bueno, ahora sí ya sabemos que nos queda muy bueno. Bueno, ahora sí ya sabemos que nos queda muy bueno. Ok. Ahí va. Bueno. Le doy una de mi palita, para poderlo presionar hacia abajo. Y eso es todo. Es como licuar la mitad, no más. Ok. Bueno, no nos damos por vencido. Ahí está. Ahí está. Ok. Eso es todo. Bueno. Vamos a... Ahí está, miren. Quedo bien licuadita. Ahora vamos a traer un... Un... Este platito. Ok. Voy a ponerle a mi... Una... Un paquete y medio. Porque no quiero que... No quiero que me sobre... Que le falte, perdón. Es mejor que me sobre, que me falte. Como quiera lo vuelvo a guardar en una... En una bolsita. Y es mejor... De mitad en mitad. No así como Dios lo dice, de un paquete. Ya saben ustedes que... Bueno. Ahí está. Bueno. Entonces ahí tenemos ya... Aquí vamos a... A derretir nuestra mantequilla. Para poderlo hacer. Ok amiguitos. Entonces aquí... Ya tenemos nuestro... Miren. Ahí vamos a hacer nuestra... Nuestra masita. Ya para que nos quede... Así. Si necesitamos mantequilla. Pues le ponemos más mantequilla. No hay ningún problema. Ok. Que quede todavía bien así. Para que se humedezca. Y para que se humedezca. Que perdió a quedar. Ok. Vamos a... A ver aquí en el... Nuestro molde. Y vamos a agregarlo acá. Que quede bien... Bien pegadito. Para que... Nos quede... No importa que quede... Este super mojado nuestro... Nuestro pancito. Ok. Ahí está. Miren. Está quedando super, super especial. No hombre. Miren. Nomás eso sí. Vean la altura. Para donde van a echar el... El... El Cheesecake. Ok. Que quede más o menos... Más o menos parejito. Ok. También. Y así a la esquina. Bien. Riquísimo este... Este Cheesecake. Ahí está. Ahí está. All right. Very good. Y la galletita. Cuando ya esté el... El Cheesecake ya... Cocido. Les queda así como... Porosito. Ok. Ok. Presiónenlo bien, por favor. Ahí está. Ahí quedó. Miren. Ok. Bueno. Que no quede muy mojado. Ok. Ahora pues... Entonces ahora vamos con... Con nuestros... Ingredientes acá. Vamos a... Ponerle un poquito de... De agüita aquí a la... Para que no... No salga... El... El pancito. Ok. Vamos a... Agregar la mitad de la... De la condensada. Ok. Y vamos a poner la mitad del huevito. O sea, dos huevos. Ahí está. Y dos... Paquetitos de... De queso. O sea... Una libra. Su vainilla. Porque queremos que esto quede bien espeso. A lo mejor la licuada va a ser un problema. Pero queremos que quede bien espeso. Ok. Ok. vamos a agregar la otra los otros duritos y la otra condensada a ver si no tengo muy alto aquí el eso estaba yo tapandole toda la visión a ustedes y ahí disculpen bueno, entonces vamos a poner aquí toda la condensada primero licuemos la mitad y ya después la otra mitad ok ahí está entonces ahora empezamos a ir licuando ya se me estaba olvidando porque nos tiene que quedar bien espeso entonces tenemos que ver como le hacemos para que quede bien licuadito aquí volvemos a mover un poquito para que se agregue lo que está arriba ok porque lo podíamos hacer también en la en la en la batidora pero va también vamos a batallar ok 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 Ok, ahí ya casi, ya casi, ya casi. Ok, porque queremos un cheesecake que quede bien macicito, ok. Entonces tenemos que tener paciencia para hacerlo. O ponerle la mitad, ok. Ok, ahí va. Ya poquito falta. Ahí está. Ok, ok. Ok, acá se va viendo donde va, está ganando todo, todo el techo. Ok. 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 amiguitos. Ok. 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 Nowheremente, una de estas es la que le conseguí y le quedó excelente. Ok. Ok. si lo voy a poner y este también lo voy a tapar este también lo voy a conseguir otra que sea adecuada para que no se nos queme ahí está tiene que ser de metal para que no se queme en el horno que hay también miren la miniatura aunque vamos pues ok amiguitos así nos quedó excelente bueno ya lo enfrié lo metí al refrigerador para que se descongelara se descongelara se enfriara miren qué belleza de cheesecake miren una belleza de verdad excelente y le doy gracias a dios porque este es un una aportación que vamos a hacer a la iglesia y quedó muy bueno esperamos que los hermanos queden contentos con este con este cheesecake que se hizo y este es el chiquitito este lo saqué antes de tiempo ay disculpen que ahí lavaron este acá está miren muy excelente miren la textura de la del pancito como como queda excelente vamos a ver vamos a ver una pisecita porque ustedes saben que teníamos que probar así nos queda el cheesecake miren delicioso es lo que les decía que quedara bien bien compacto y eso es lo que nos quedó con este cheesecake delicioso miren por favor vean bien el video para que les quede idéntico miren que bonito sale ok bueno muchas gracias ok amiguitos muchas gracias bueno como les digo miren nos quedó este cheesecake nos quedó de maravilla eh una deliciosidad y ustedes pudieron ver bien bien o pueden ver bien el video por favor entonces aquí vamos a probarlo la galletita ya ven ustedes pueden hacerla de polvorones o de cualquier galleta en su panadería si tienen panadería y si no pues compren la galleta pero de ahí se puede hacer con cualquier pan riquísimo y la textura que tiene este queso bárbaro bárbaro muchas gracias amiguitos dios los bendiga y hasta la próxima bendiciones gracias gracias